Bueno amigos, en este video les voy a hablar acerca del significado de soñar con jardín. Soñar que camina por un jardín de flores y entre árboles indica un gran placer procedente de la conversación. Soñar con un jardín curioso que rodea fuentes deliciosas con agradables bosquecillos y huertos frutales es un signo de que se casará con una mujer que es casta, discreta y hermosa y con la que tendrá numerosos y encantadores hijos. Soñar con un bello jardín significa que obtendrá mucho placer de cosas simples y saludables, asegurándose cuidadosamente de gastar solo lo que gana. Soñar que pasea por un bello jardín o está sentado en él es una prueba de que su novio o esposo le es fiel y mantendrá los votos matrimoniales. Soñar que camina por un jardín es un presagio muy favorable, indica un aumento de la riqueza y la posición. Caminar por él denota elevación en la vida. En el comercio, un gran éxito y riqueza con una esposa. Soñar que está trabajando en un jardín significa melancolía para los que normalmente son alegres y para los campesinos significa ganancia y abundancia en los cultivos. Bueno amigos, si les gustó este video, espero que me regalen un like y que se suscriban a mi canal para que sigan viendo más videos. ¡Gracias! ¡Gracias!